Las organizaciones políticas tienen hasta el próximo miércoles 7 de junio para seleccionar a sus candidatos en los procesos de democracia interna. Los nombres de quienes buscarán la reelección ya comienzan a sonar. Para dialogar sobre esta coyuntura política y electoral, le damos paso ahora a la entrevista con el abogado Esteban Ron Castro. Además, es máster en democracia y gobierno. Esteban, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Esteban, aunque la atención está puesta sobre los candidatos a la presidencia para las próximas elecciones, los partidos y movimientos también trabajan ya en la definición de los candidatos que presentarán en la Asamblea. ¿Qué lectura hace al respecto, Esteban? Escuchamos. Justo el día de ayer tenía una conversación con unos colegas de ustedes del Día del Universo y ellos me hacían la siguiente analogía. En estas elecciones tenemos organizaciones políticas sin candidatos y candidatos sin organizaciones políticas. Estamos partiendo de esa premisa, lamentablemente. No existe una definición específica de qué es lo que se va a configurar dentro de estas a efectos de presentar las listas de candidatos. Además, recordemos una cosa, la nueva Asamblea tendrá la misma estructura que la anterior, es decir, 137 asambleístas, 15 de ellos asambleístas nacionales y el resto asambleístas provinciales con la distribución territorial sobre la base del número de habitantes. Es decir, nuevamente vamos a repetir la fórmula del número de asambleístas, siendo en este sentido Pichinche y Guayas las provincias que más asambleístas van a tener, además que tienen más circunscripciones. No hemos visto en esta política exacerbada que estamos viviendo en este momento ningún tipo de actuación de las organizaciones políticas en la definición al menos de cabezas de lista, porque esa es la segunda premisa, segunda característica de estas elecciones, que debido a las reformas que hubo en el Código de la Democracia, nosotros ya no votamos en listas abiertas y desbloqueadas, sino solo en listas cerradas y bloqueadas. Es decir, la organización política nos da el orden de asambleístas y nos da una cabeza de listas. Vamos a hacer un voto en plancha para que luego sea distribuido con un mecanismo de adjudicación de escaños. Lamentablemente yo no he escuchado mayores incidencias respecto de las listas de candidatos. Sé que, y por declaraciones generales, sé que UNES ha ratificado el compromiso y la confianza en los candidatos que ya o en los asambleístas que ya estuvieron dentro de la propia asamblea. Obviamente habrá algunas deserciones, como por ejemplo el caso de Ronnie Aleaga, que ha dicho que el día no va a participar en el siguiente periodo legislativo. El Partido Social Cristiano no se ha pronunciado, vamos a las bancadas, Pachacuti tampoco, y por ahí lo único que he escuchado es una posible cabeza de lista del exministro Patricio Carrillo con el movimiento Construye. No se ha escuchado al menos dentro del medio ambiente político nada más que esto. Ahora, Esteban, la información extraoficial apunta en el correísmo a que Marcela Holguín, quien fue además primera vicepresidenta de la Asamblea, sea quien encabece la lista de asambleístas nacionales. ¿Podemos decir que el bloque correísta es uno, si no el único, más firme, más fuerte para las próximas elecciones? Sí, en cuanto asambleístas considero que sí, hago la misma afirmación que ustedes tienen dentro del análisis, principalmente por el voto de confianza que se le está estableciendo absolutamente todos los asambleístas que ya fueron parte del mismo. Marcelo Holguín, en su figura, recordemos que un político tiene tres estratos, ¿no es cierto?, el ámbito personal, el ámbito de organización o de ejecución de acciones dentro de la organización política, y finalmente uno como ya en este caso como mandatario o como representante para el caso de los asambleístas. Y Marcela Holguín creo que al menos dentro del espectro de esos tres ámbitos es una de las figuras más fuertes que tiene el correísmo, además, como le decía, de la propia ratificación, de la propia Marcela Holguín, de sus compañeros. No se ve dispersión dentro del grupo y a pesar de que el correísmo, a pesar de que Unión por la Esperanza tiene sus dificultades internas como toda organización política, se nota que al momento de sus actuaciones dentro de la Asamblea Nacional son bastante orgánicos, lo que no ha sucedido con otras organizaciones políticas. Tal vez por ahí el Partido Social Cristiano también tendrá una representación adecuada. El Partido Social Cristiano tiene o está en este momento realizando una reconfiguración interna de sus cuadros sobre la base del binomio presidencial. Ya ha anunciado Topic Freyle y me imagino que ellos también tienen que hacer ciertos acuerdos respecto de quienes encabezarán sus listas de asambleístas. Pachacútic nuevamente está en definición. La izquierda democrática, muy de la izquierda democrática de los últimos años, sin definiciones. Por ahí yo creo que se van a repetir los y las candidatas que ya tuvieron alguna representación y al menos no estuvieron en contradicciones dentro de la Asamblea. Y como partidos independientes, de los que no han sido, bueno, creo también, parece que hay una ratificación, parece que hay una ratificación de algunos de los miembros de la Asamblea como candidatos y de las figuras fuertes y relevantes, como en el caso de Juan Flores, pero hasta ahí no sabemos todavía qué va a pasar. Y esto que estamos apenas a ocho días del cierre, es decir, hacia el próximo viernes, de las inscripciones de candidatos. Desde el oficialismo, Esteban, pues precisamente se plantea y se planea presentar a 10 de los asambleístas que conformaban la bancada de Acción Nacional a la reelección, a la próxima reelección. En esa lista estaría, pues usted lo ha mencionado, el coordinador de dicha bancada, Juan Carlos, Juan Fernando, Juan Fernando Flores. Pero más allá de eso, ¿cuáles son esas bancadas que salen más debilitadas luego de esa muerte cruzada, Esteban? Yo creo que son las bancadas que llegaron a tener esa fuerza de bancada sobre la base de la rastra electoral que tuvieron sus candidatos a presidente, Pachacútic e Izquierda Democrática. Principalmente Pachacútic, porque ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? En el Ecuador siempre va a haber el efecto del arrastra electoral del binomio presidencial a sus asambleístas. Es decir, tratar de ayudar al binomio presidencial dentro del espectro votacional para que este tenga también su fuerza dentro del legislativo. Y Pachacútic tuvo ese efecto, ¿sí? Recordemos que Yacu Pérez Huartambel tuvo ese arrastre y Pachacútic tuvo una representación nunca antes vista dentro de la asamblea. Casi 30 asambleístas, de hecho, ¿no? Formaron un bloque bastante sólido, pero obviamente se empezó a desmembrar internamente. Entonces, yo creo que Pachacútic, en este caso, y por las varias actuaciones de público conocimiento de muchos de sus asambleístas, inclusive con problemas de carácter judicial, tendrán un aminoramiento en cuanto a la representación. Esteban. El otro partido que sale extremadamente debilitado es la izquierda democrática. Te cuento una cosa, la izquierda democrática que siempre ha tenido sede acá en Quito y que era uno de los partidos hegemónicos que debatía y demás, realmente tiene una mala concepción dentro del grupo, o al menos del grupo de electores, que tenían una tendencia votacional orgánica hacia la izquierda democrática, principalmente por la falta de coherencia en cuanto a sus representantes, la dispersión existente, las reacciones post-muerte cruzada de algunos de sus asambleístas, pero más que nada por el transfugismo interno. Ahora, ¿el apoyo, Esteban, que la izquierda democrática pueda ofrecer al candidato Otto Sonnenholzner podría hacerlos resurgir, quizás, o no servirá de mucho? No, no creo que les pueda hacer resurgir. Sí, recordemos que Otto Sonnenholzner tiene una tripia, de hecho, él tiene un auspicio de dos organizaciones políticas claramente identificadas, Suma y Avance, ¿sí? La izquierda democrática lo que ha dicho es que ellos apoyarán a la candidatura y creo que es su válvula a efectos de generar algo de representación. Pero, como te decía previamente, el arrastre electoral que podría generar, o que, perdón, o que generó Javier Herbas en su momento, por ser un candidato outsider y por ser un candidato que tenía algo de frescura en cuanto a sus propuestas, definitivamente generó el arrastre que tuvo en la asamblea. Sin embargo, eso ya no se va a ver porque no van con candidato propio. Ahora, Esteban. Si es que algo produce como arrastre Otto Sonnenholzner, será para Suma y para Avance. Ahora, Esteban, usted ha dicho previamente que las organizaciones políticas deben presentar candidaturas para no ser eliminadas, está claro eso, ¿no? Pero también que tienen la obligación de formar a los candidatos, lo cual no se hace. La aceptación tanto del gobierno como de la última asamblea era mínima, casi nula. Y estamos hablando aquí, Esteban, de que muchos o varios de esos exasambleístas regresarían a lo mismo. Como la percepción del pueblo ecuatoriano, ¿cómo quedaría entonces? No va a cambiar, yo creo que no va a cambiar. Lamentablemente, la Asamblea Nacional tiene una ilegitimidad natural, que es justamente esa diversificación de bloques y representación política que no genera conformidad con nadie. El ejemplo es súper sencillo. Yo voto por determinados candidatos o por determinada lista que tiene una escasa representación, por lo tanto, el resto de listas no son de mi conformidad. Y si esas listas son mayoría, o al menos esa representación en la Asamblea es mayoría, yo no tengo conformidad. Eso se denomina ilegitimidad natural. En segundo lugar, vemos que hay una ratificación de cuadros por parte de algunas organizaciones políticas y no hay un refrescamiento de los mismos. Eso también nuevamente genera otro tipo de ilegitimidad, no es natural, sino de origen, a efectos de que la Asamblea no recobre. Y hay que tener claro un tema. Bueno, lamentablemente la Asamblea Nacional en el año .3, año .4 que va a tener de ejercicio, va a tener muy, muy, muy poca actividad de producción legislativa. Sí, tendría que priorizar las leyes más o los proyectos de ley ya existentes más importantes y que son de demanda ciudadana para así satisfacer algunas de las necesidades que existen. También recordemos que, a diferencia del Ejecutivo, la Asamblea no tiene políticas públicas de ejecución en beneficio de los ciudadanos, sino que acomoda el camino para que esas políticas puedan, a través de la aplicación de ley, generar algún beneficio para la ciudadanía. Ahora, como un ejemplo, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, necesidad en todo el país. Si no se prioriza eso, o de educación superior, si no se prioriza eso, la Asamblea va a seguir hundida en esa escasa aceptación. Esteban, en cuanto al número de candidatos presidenciales, ¿no? Debe ser una virtud de la población, pero 17, 18, 20 candidatos en nuestro país, muy propio de los ecuatorianos además, eso genera una dispersión. Siempre se dice que hay que buscar una convergencia de ideas, pero pocas veces se consigue, se lo logra. Sí, a ver, la dispersión electoral lamentablemente ya es una falla que existe en el sistema de organizaciones políticas que nosotros tenemos por la gran existencia de estas. Lamentablemente las organizaciones políticas ahora se ven como un negocio a efectos de las candidaturas. Y no se ha comprobado, pero es de público conocimiento, o al menos de conocimiento, que las candidaturas suelen postar. Sin embargo, esto no está aprobado, no quiero decir que eso suceda en las organizaciones políticas, esperemos que eso no suceda. Pero al convertirse en vehículos electorales y al no tener en el Ecuador candidaturas independientes, es decir, de personas sin organización política, lamentablemente estas tienen ese efecto. Ahora bien, si sumamos en primer lugar la dispersión de organizaciones políticas, el transfugismo político, es decir, esa falta de identidad y formación dentro de las mismas para tener cuadros, se dispersa más el voto. Y otra cosa que es sumamente importante y que yo siempre hago un llamado de atención, el tema de la cultura política. Lamentablemente muchas personas se creen candidatos cuando no tienen esa aptitud ni esa preparación. Increíble que padre e hijo postulen para una candidatura por dos organizaciones políticas diferentes. Eso es un juego que se está realizando de egos que lamentablemente afecta los niveles de representación. Cultura y conciencia política y electoral también por parte de los ciudadanos, Esteban. Muchísimas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. Siempre es un gusto para mí, un abrazo a la distancia y un excelente cierre de semana. Muchas gracias a Esteban Ron Castro, Máster en Democracia.